Hola chicos y chicas, traigo ahorita un review de lo que es la Carmo Jackson, que es un modelo Js32, este modelo es especial, es una flying, si pero recopada, algo de hardware, lo que es la parte del brazo es hecha de maple, y pues mas que nada no sirve para nada de rodas y estan especialmente hechas a base de thrash metal, este, no se todo lo derivado a lo que es este heavy rock pesado, realmente estas guitarras ya traen como tal el modelo lo que es la Jackson, que son humbockers, que es una, ya viene predefinido como pastillas de, de la guitarra, mmm, sobre todo tenemos lo que es también un candado, y esta guitarra mas que nada es un modelo con Floyd Rose, no se puede llegar a la guitarra, la verdad estas guitarras son muy buenas, pero, mmm, que en mis sonidos no me agrada tanto como para tocar rock u otras cosas, siento que, mmm, van a llegar a usar una guitarra, usenlas para el género tal cual, no las usen para géneros, mmm, para otro tipo de géneros, porque la verdad no, no les va a servir, aunque la guitarra, porque muchos se van por la vista, por la marca, realmente esta guitarra es una marca de lo que es Bender, esta hecha de 24 trastes, lo que es algo mas cómodo, para los solos, también es un poco mas amplio en eso, y aparte lo que tiene es el brazo, es mas cómodo en ese sentido para tocarlo, no es muy conveniente el, mmm, el Floyd a veces un poco en esas guitarras, porque es un candado y se desafina un poco, mmm, cuando le pones el candado obviamente ya no, pero independientemente te aguanta no show, este, es tocando lo realmente en vivo, que es lo importante, son unas guitarras que la verdad se aguantan todo eso, no cualquier otra guitarra lo hace, mas que nada en ese género de, de lo que es metal, porque pues todavía conlleva un poco mas de bending, conlleva un poco mas de, lo que es picking, eh, cualquier tipo de tecnica, eh, te ayuda bastante en este tipo de brazo, mas aparte la maquinaria que es la que te ayuda totalmente en lo que es, pues, la desafinación, porque muchas otras guitarras tocas un bending y ya tienes medio tono bajo, lo cual esto, eh, te beneficia un poco, bueno, ahorita pasando lo que es ventajas y desventajas de esta guitarra, es que, las ventajas, mas que nada, son muy cómodas para solos, la verdad si, empiezas a tocar solos en un Stratocaster, o en una Despaul, o, o algún tipo de guitarra que tenga una curva, una curva bastante nada, aquí es un poco de, pues no es imposible, pero es un poco mas incómodo tocar lo que son solos, este, pues, canciones que lleven mas tiempo solos. Para su otra ventaja que tiene esta guitarra, es la verdad, que ya trae lo del juego, bueno, no a todas, este modelo lo trae ya, que es el, el JS32, ya trae incluido lo que es, las Convoker, mmm, algo que muchos guitarras luego no traen. Esta es la verdad, mmm, la guitarra, esta en especial esta hecha lo que es en, pues en la India, si lleguen a montar. Ahorita, no encuentro con el trámalo, también, eso es par cosa, se preocupan por eso, este no es una guitarra mía, es una primera guitarra que me prestaron, pero quise hacer la review, mas que nada, porque, pues, yo pensaba que las, bueno, con el Jaxon, más bien, funcionaban para, universalmente, y no, realmente, ya que la probé, entiendes, esa es una de las desventajas, más bien, hablando de desventajas, este, la desventaja de esta guitarra es, mmm, que, obviamente, cada calibre, cada que cambies las cuerdas, como otras guitarras, también se calibran, y se octava, y todo. La bronca de esta es que, todo el tiempo tienes que estar abriendo lo que es la tapa de, de rap, y, pues, este, obviamente tienes que hacer que los resortes queden a la altura, para que ahorita, el puente quede bien, tipo, con, con las curvas. Independientemente de eso, ehh, pues, eso es una cosa que se la va a a mi, luego me da falta cuando cambias cuerdas en el kit de guitarra. Mmm, lo otro es que, a veces no alcanzas, bueno, si te venden cuerdas, este, o compran de vez en cuando por una u otra cosa, alguna cuerda, pues, por afuera, a veces no le llegan a quedar, por el brazo, realmente el brazo es muy largo a veces, un Stratocaster, pues, ahí se va a verla, pero lo que es, tengo una de spout, y, realmente, se cambia una cuerda y no le alcanzo la ventaja. Otra ventaja también de este kit de guitarra, que se me pasó decirles, es que recortas la, lo que es la cuerda, lo que hace que, con una llave Allen, pues, sobre los tornillos, la atora, hasta que queda presente. Si se te llega a tronar la cuerda de abajo, se puede estirar otra vez, y vuelves a poder utilizarla. Esa es una de las ventajas. Otra desventaja es que la portada se llega a doblar también mucho con el Floyd. Desventajas en lo que es Floyd, es eso, se llega a doblar la cuerda de Floyd con, cuando es demasiado, ¿no? O sea, ya después de un tiempo de uso, pero, tendrías que comprar cuerdas muy buenas, ya como, Early Wall, de las que ya es más resistente, no de las habituales, con el tipo de Floyd. Otro tipo de desventaja, es que, pues, solo tenemos tres tipos de tonos, en el dado caso, o sea, tienes un grave, un medio y un agudo. Pero, lo que es el, lo que yo, en mi experiencia tocando otra guitarra, lo que es el medio y el grave, no, no cambia mucho. Eso sí, este, no me agrada tanto, porque, a veces, el cambio de lo que hacen los tonos, también te ayuda a que, obviamente, le des el sonido a cada una de las cuerdas de la guitarra. Si tienes un grave, vas a tener la mitad de, de las cuerdas para acá, más grave, si tienes un medio, obviamente, tienes los tonos, el medio, y así pasa continuamente. Pero, lo que una buena guitarra hace es, que cuando tocas, y estás en el lado de la pastilla, se escucha luego, luego, los cambios de, pues, de, de matices. Eso es algo, que, la verdad, te va a dar más feeling, y vas a, te va a ayudar mejor a, a, como que, a ser más, ser más auditivo. En lugar de decir, no, pues, es que me gusta, porque, la forma, o, cualquier otra cosa. La verdad, a veces, cuando uno empieza a tocar, ese es un desventaje que, bueno, no nos llega a decir, y nosotros llegamos a comprar la oficina y para que veamos. Sobre todo, a veces, a veces, un investigador, a veces, los precios demasiado altos, y eso es lo cual, pues, por uno mismo, por uno, por otra cosa, sí, no alcanza los esfuerzos, o cosas así. Realmente, yo recomendaría a un Jackson, si toca, como dije antes, trash, heavy, este, algún otro tipo de metal, hasta industrial todavía, todavía te puede quedar un poco el suelo. Pero, solo si realmente, pues, quieres dedicar bien, y no es un hobby, pues, sí, te recomendaría comprarte ya las gamas altas. Si todavía vas viendo esa parte de, me gusta tocar, pero no sé si te vas a dedicar, cómprate la, la que es media, para ya no ser tanto gasto, porque a veces es un gasto mínimo, a, a largo plazo. En la guitarra, pues, llegan aproximadamente seis, cinco mil, ocho mil, a veces, o sea, las más económicas, si te agarras una, pues, dos, bueno, económicas, son cuatro mil pesos. Y, la verdad, no te deja mucho, pues, más que nada, como para, para empezar en esos géneros, para tocar, para hacer tu banda, y cualquier otro tipo de guitarra, lo que va a pasar es que, a medio concierto, bueno, con el que no concierto, pero, por el momento, a medio show, o a medio tocado, se te va, pues, a desafinar, y vas a empezar a entrar en esa parte de que, pues, te escuchas raro, o cosas así. Y, la verdad, una Jackson, es un poco más difícil que se despine, porque ya vienen más, no sé si la maquinaria viene un poco mejor estructurada, pero, la verdad, tiene mejor agarre. Y, bueno, ese es mi punto de vista de lo que es esta Jackson, hice probar más, ahora sí que, de estas guitarras, para darles un poco más de, de historia, tampoco tengo tanto con esta guitarra, llevo, dos meses, es un mes, probándola. Este, no es mala, no es una calidad, tampoco, súper profesional, es una gama media, eso sí que quede claro, porque muchos, piensan que, comprando esta guitarra, o sea, además, vas a volver a comprar otra, y no es cierto, o sea, mientras vas creciendo, vas dándote cuenta que te hace falta más sonido, más feeling, que cualquier otro tipo de matiz, o, dependiendo ya lo que te dediques, vas a hacer de, de ello, pues, tu marca de guitarras, o lo que vas a, lo que te vas a acoplar o acostumbrar.